48 micro, pequeñas y medianas empresas michoacanas se entrevistaron con representantes de la cadena comercial Soriana con el fin de establecer relaciones comerciales para que sus productos puedan comercializarse en su cadena de tiendas de autoservicio. Gran parte de quienes participaron en esta mesa de negocios son productores que se unieron a programas de mejoramiento de imagen y producto. Es un esfuerzo transversal e integral para llevar sus rangos de comercialización a otro nivel y expandir sus operaciones de ventas. Lo anterior lo indicó el secretario de desarrollo económico Antonio Soto Sánchez, quien también dijo que los participantes presentaron alimentos frescos, procesados y empaquetados, bebidas alcohólicas tales como ron, tequila, mezcal y cerveza artesanal, dulces y artículos de cuidado personal, obteniendo el interés de los representantes de Soriana por la oferta comercial de Michoacán. El principal objetivo de estas acciones es fortalecer la capacidad y presencia competitiva de las MIPIMES michoacanas, apoyándolas a través de la vinculación para la consolidación de relaciones comerciales mediante la promoción de la excelente calidad de lo que se produce en el estado y lograr colocarlo a nivel nacional e internacional. Dado a que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98.5% de las unidades económicas en Michoacán, se redoblarán los esfuerzos para propiciar su progreso integral, sostenido y sustentable a largo plazo. Por último, Soto Sánchez dijo que apoyar a una MIPIME representa ayudar a una familia de michoacanos que cada día luchan por salir adelante.